Hola amigos, soy John Carvajal y esto es Cuéntamelo Johnny, Póngale DJ Y bueno, como viste en el título del video, te voy a llevar a Callame por un día Sin antes mencionar que... Gracias a nuestra empresa patrocinadora, productos y servicios R&M Bravo, 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 bravo ¿Quién nos brinda nuestro equipo de protección personal de bioseguridad en estos tiempos de pandemia? Ahora sí empecemos Y del segmento Historias de mi Yacta presento Cayambe en tiempos de pandemia Por el hecho transcurrido del COVID-19, se había declarado toque de queda un 17 de marzo A las 9 de la noche por el presidente de la República del Ecuador Este impacto mundial afectó a la mayoría de ámbitos Hoy 10 de agosto que grabo esto, te demostraré en un video cómo se encuentra la situación en cada sector público En el centro comercial de autónomos Cayambe, antes de entrar te toma la temperatura y te agrega una desinfección Vemos como pocos locales han abierto en estos últimos días Y como te mencioné en el mercado también nos ponen alcohol Y a pesar de todas estas medidas, es muy poca la gente que sale a comparación de antes Vemos al parque central cerrado, discotecas cerradas Ahora es muy difícil reactivar la economía en el Cantón Cayambe Otra de las medidas para activar el comercio local son las señaléticas que mantienen la distancia de 2 metros aproximadamente De parte del municipio y negocios privados Al inicio del toque de queda habían cerrado el centro de la ciudad Solo podías entrar el día que te tocaba según tu cédula Vemos como otros negocios han tomado otras medidas como son pedidos a domicilio Ahora nos va a comentar Gustavo Padilla de cómo fue su apertura en tiempos del COVID-19 Nos vamos a encontrar en la calle Rocafuerte, una de las principales de la ciudad Muy devastador debido a que nos hicieron cerrar los locales durante la cuarentena Que más o menos fue dos meses y medio A raíz de eso nos dejaron otra vez reinsertarnos a la vida laboral normal Paulatinamente con horarios muy rígidos Ahora para reabrir el local lo que nos hicieron es que tenemos que tener Las medidas de precaución como la utilización de las mascarillas, guantes, el debido proceso de lavado de las manos Y lógicamente utilizar alcohol Estos son unos pájaros que han emigrado antes del COVID-19 Se han asentado cerca del hospital de Cayambe Bueno, sin embargo es dura la vida del trabajador Como hemos escuchado el caso de Gustavo, es la misma situación que han enfrentado la mayoría de negocios Ahora nos encontramos en el parque Yesdán, el parque local más grande de Cayambe Que se encuentra al sur de la ciudad Pero a pesar de todo lo malo Me da alegría ver a la gente aún Con motivación, con decisión ¿Qué les vamos a enseñar a nuestras futuras generaciones? ¿Y cómo podemos hacer un mundo feliz en todo este caos? La alegría de estos niños Es lo que me regresa a la felicidad de mi infancia Cayambe es uno de los lugares más hermosos que tiene el Ecuador Pero ya no te pongas así Porque nos vamos a subir a un bus Y ya sabes que eso es full divertido Solo escucha esos cumbiones Pero mira nada más que chulada de río Nos encontramos en el río blanco al otro lado de la ciudad Según el internet Hay 862 casos confirmados en Cayambe del coronavirus Sin embargo, no sabemos con exactitud el número de casos reales Y si algo nos ha enseñado a la pandemia Es ser cada vez más limpios Ahora te voy a indicar mi lugar favorito de Cayambe Este pasadizo que ves aquí Es uno de los caminos más lindos Porque puedes bajar a mirar el río Sin duda alguna Este lugar me fascina Más con este árbol que estoy pasando de lado Hoy, 10 de agosto Que se celebra el grito de la independencia Vemos como nuestros vecinos Han sacado su bandera Y nada, pues esto fue todo Normalmente a las 7 es el toque de queda Así que todos van apurados a la casa Esto fue todo amigos Espero que te haya gustado Gracias por haber visto nuestro video Déjanos en los comentarios ¿Qué tal te pareció? Y si te gustó Suscríbete Dale click en la campanita Para que te lleguen cada notificación Y cada publicación Y cada video que te mande Te llegará directamente a tu celular Mandamos saludos Saludos para mi primo Bayardo Si quieres que te mande un saludo Déjanos aquí en los comentarios Para que te mande un saludo En el siguiente video Adiós